En realidad son estas tres situaciones que vos describías, que se produjeron, no sabemos exactamente en qué momento, pero sí durante este fin de semana largo. Diferentes roturas de acuerdo a las escuelas, en el caso de la escuela primaria 50 fue la más afectada porque es en la que mayor cantidad de vidrios rompieron. En realidad han utilizado algún elemento contundente, estimamos piedras de gran tamaño y demás, porque los vidrios tienen importantes roturas. Por supuesto que hoy ya enviamos al proveedor de consejo escolar como para empezar el recambio de vidrio y bueno, durante estas horas se toman las medidas de seguridad necesarias como para que aún cuando los vidrios todavía, si no pueden ser colocados, no vuelva a haber un nuevo acto o no puedan ingresar a la escuela. Hay que aclarar que la escuela tiene barrotes en las ventanas, no es que no están protegidos, pero sí que entre el espacio que hay, entre barrote y barrote de la ventana, han utilizado un elemento para romper los vidrios. El objetivo en realidad era romper los vidrios. ¿Cómo se soluciona este problema? Porque muchas veces hablamos con directivos y dicen, estamos seguros que fueron alumnos de la escuela o en este caso del establecimiento educativo. ¿Cómo se soluciona esto? Porque en realidad es un problema social. Claro, nosotros no sabemos quiénes fueron en realidad en ninguno de los tres casos. Bueno, las directoras han hecho las denuncias correspondientes, suponemos se va a investigar al respecto, no hubo robo, es solo un hecho de vandalismo, pero de todas maneras nosotros intentamos dejarlo asentado en sede de la policía también. Y la verdad que es algo que nos llama la reflexión a todos, ¿no? Como sociedad, porque esto está enmarcado en algo mucho más macro, mucho más profundo que una rotura de vidrio, que tiene que ver con esto de que vamos contra las instituciones. Y yo digo, la escuela, que es una institución por la que todos en algún momento hemos transitado en nuestra vida, indefectiblemente. Todos hemos sido alumnos alguna vez. La escuela que da, que da oportunidades, que brinda, que brinda todo, que muchas veces es el mejor lugar en el que los chicos pueden estar, que muchas veces también da asistencia, da comida, y bueno, sin embargo se va contra esas instituciones. Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. Y también a nosotros, desde cada uno de nuestro lugar, desde los docentes, desde los directivos de nuestro lugar, ¿qué estamos haciendo como institución? O en realidad, ¿qué no estamos haciendo para que por allí haya exalumnos nuestros o personas de la comunidad que vengan contra nosotros? Cuando hablamos de un presupuesto que está destinado a distintas escuelas para tratar de arreglarlas, en este tipo de roturas, el presupuesto sale del mismo lugar, supongo. Y sí, nosotros manejamos un fondo compensador en consejo escolar que ingresa mensualmente, producto de los impuestos que vienen directamente. Y obviamente, lo que se gasta para reparar estas cuestiones que tienen que ver con el vandalismo, se deja de utilizar para algo más productivo o para crecer o para sumar dentro de cada uno de los edificios educativos. Hay que tener en cuenta que todas las roturas son caras, son importantes. En el caso del Jardín 943 del Saladero, rompieron un blindex de una sala que todavía no está inaugurada porque estuvo en obra el jardín durante prácticamente todo el verano. Se hizo la obra de gas, pero también se hicieron dos nuevas salas y bueno, de una rompieron íntegramente el blindex. Todavía no la pudimos inaugurar. Es más, hasta los muebles estaban un poco desordenados dentro de la sala porque precisamente están en el periodo de poder acomodarlos. Y en el caso de la Escuela 32, fue el menor de los hechos y los vamos a comparar con los anteriores porque forzaron una puerta que da al patio de la escuela, la puerta de la cocina, la doblaron y bueno, es como que intentaron ingresar y no lo pudieron hacer. ¿Se llega igual al comienzo de clases sin problemas? Sí, en estos establecimientos sí, porque digamos que estos hechos tan puntuales y que, bueno, tienen una manera de resolverse rápidamente.